Estás triste, ¿verdad? Porque Leven quiso quedarse aquí con ese niño tonto en lugar de salir conmigo. ¿Verdad que te afecta? Tú tenías razón, hermana. Con ese maldito niño aquí, no tendré a Leven ni en sueños. Tengo que deshacerme de él. De alguna forma, debo hacer que el maldito desaparezca para siempre. ¿Qué dices? ¿Me aconsejarás así, hermana? Pero qué linda, ¿ah? Hermana, no gastes tu energía en vano, me apena. Oye, ¿tu marido dónde está? Su miserable esposa lo espera con ansias, ¿no es así? Pero, hermanita, no has comido nada. No mejorará si no lo haces, ¿m? ¿No ha comido? No, aún nada, pero podrías hacerle una sopa. Bueno, si quieres, yo se la preparo. ¿Por qué, amor? ¿Por qué llegas tan tarde, sabes que mi hermana te espera? Mi amigo Yusuf, tú ya lo conoces, es mi amigo del club. Estuve con él y me habló sobre un médico experto. ¿De verdad? ¿Y...? Conseguir una cita es complicado, pero Yusuf lo llamó por mí. Y cuando me dijo que fuera, lo hice. Por eso me tardé. ¿En serio? Eh, ¿y qué te dijo? Estuvimos hablando acerca de Ulya, pero... dijo que ya no me preocupara. Al principio le tendrán que hacer una tomografía y exámenes. Luego de ser necesario, el médico vendrá a ver a Ulya. Puedo asegurarte que se recuperará. ¿Verdad, mi bella esposa? Sí, eso deseamos. Créeme. Si una mujer tiene un esposo como tú, se pone de pie incluso si está muerta. Gracias, Melis. Qué amable eres. Ulya, comí. 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 Ulya, comí.